¡Combarga! Hace tiempo que yo no venía a visitar ese pueblo dominicano, pero antes me ha llegado el día de a mi padre besarte la mano, de a mi padre besarte la mano. ¡Combarga! 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 Saludos señores, les habla Campeche. Mira, aquí estamos, me conozco, ¿verdad que sí? Yo quiero hablarles hoy del tema de la Policía Nacional. Miren, ustedes saben que unos policías, pues, le bajaron a tiro a unos pastores evangélicos y lo mastaron. Entonces, no hay una implicancia, una explicación que diga cómo juez y pa' qué y por qué le tiran. Están presos, pero el jefe de la Policía Nacional, él dijo como que era que estaban persiguiendo a unos ladrones que se habían robado una pasola y que iban huyendo en un carro sonasta. Entonces, yo me pregunto primero, si se roban una pasola, ¿cómo van a ir en un carro? ¿Y a dónde metían la pasola? ¿Adentro del carro? Bueno, la Policía Nacional se está manejando muy mal, porque la Policía Nacional tiene primero que mandar a parar a la gente, mandar a pararlo y decirle, ay, tú ahí, saquen las manos arriba, como hacen en los otros países. Entonces, si una gente no le tira a usted, ¿por qué usted tiene que acribillarlo y tirarle, fajarle a tiro, gatillo alegre? Así no sé, pues. Últimamente, estamos como volviendo a la era del doctor Ibalaguey, que usted mataba o la policía mataba a la gente así como un pollito, sin saber y sin averiguar y lo mataban. Entonces, yo pienso que la policía tiene que tener otro criterio, buscar los perfiles que verdaderamente identifican a un ladrón. Porque, mire, antes usted veía una gente pelúa, con mucho pelo en la cabeza, lo veía con los pantalones rotos, con tatuajes, lo veía también con aretes en la nariz, en las orejas. Entonces, usted decía, ese es un delincuente. Pero ahora no, ahora andan gente rica, con tatuajes y aretes ante los ojos. Entonces, usted no puede llevarse de ese perfil. Tiene que buscar otro perfil, un perfil científicamente. Si usted es policía investigador, usted tiene que tratar de investigar primero y después, entonces, apresar a la gente, pero no fajar a tiro. Entonces, mire, la gente está acabando con la policía, que son malos, que son asesinos, que le tienen miedo. Pero, no todos los policías son malos. No todos los policías son malos. Hay muchas policías buenas, hay muchas policías serias, hay muchas policías educadas, y hay muchas policías que respestan la vida. Será pues, hasta el próximo comentario. Suscríbase ahí en mi canal, Pedro Tifá. Yo soy Campeche. Yo soy Campeche. Yo soy Campeche.